Los sistemas de siembra en policultivos representan una parte importante del paisaje agrícola en muchos lugares del mundo. La humanidad se enfrenta a importantes desafíos, resultado de varios factores, como son el incremento de la población mundial, que por supuesto pone en tensión la producción de alimentos. Se estima que cerca de 6 millones de hectáreas de tierra se transforman en desierto cada año, cifra enorme si además se considera que alrededor de 14 millones se encuentran en la franja de aridez y que alrededor del 47% del total de las tierras cultivables del mundo son áridas, semiáridas o áreas con niveles de humedad muy bajos. Cada año la agricultura mundial se enfrenta a la tarea de alimentar a 90 millones de personas más, con 24 mil millones de toneladas de capa superficial menos que el año anterior. Lo que representa una pérdida de 9 millones de toneladas de cosecha potencial, además de la reducción de los suelos agrícolas por la salinización y desertificación. Son cifras que nos pueden ayudar a entender la situación en que se encuentra la agricultura a nivel mundial. No cabe duda que el desarrollo agrícola a futuro requiere de un nuevo enfoque que permita suplir las necesidades de alimentos, fibras y otras materias primas, pero a su vez también es necesario que los sistemas que utilicen para producirlos sean sostenibles desde el punto de vista ecológico, económico y que además sean socialmente justos y aceptables. Por todo esto que hemos mencionado, se hace necesaria la utilización de los sistemas alternativos de producción agrícola, entre los que se encuentra el policultivo.